La alegría de lo que sucedió ayer de Argentina en la final, porque lo que le tenemos que contar es increíble. Tiene que ver con el partido, porque me parece que muchos estaban atentos en cómo estaba jugando la selección y mientras tanto se les escapó una de las personas más temibles y más sanguinarias que hemos tenido, no solo en Córdoba, sino en el país protagonista de uno de los hechos más conmocionantes de la sociedad. Cuando ayer escuchamos el apellido al cual nos estábamos refiriendo, a mucha gente le dio piel de gallina. Sí, se trata de Roberto Carmona, que se escapa justamente, como decías vos, viendo el partido. La última decisión que se efectivizó anoche es la detención de los seis guardia cárcel del Servicio Penitenciario de Chaco, que eran los responsables de su custodia. Donde él está detenido. Él está detenido en Chaco, es trasladado con frecuencia desde hace ya seis años, ocho años en realidad, del 2014, a visitar a su pareja en barrio Las Violetas, en Córdoba. Los guardias decidieron ver el partido. Ya vamos a estar asomándonos al tema del Servicio Penitenciario, en este caso el de Chaco, pero que rige para todos. Porque fíjate vos, si uno analiza, es justamente el Servicio Penitenciario, la justicia, las instituciones, las que no han logrado dar contención. Porque en el año 79 fue la primera detención de Carmona. En el año 79. Tenía apenas 16 años. Tres años después comete otro raíz delictivo que lo lleva a prisión. Lo condenan a 10 años en el 82. Pero ya en enero del 86 estaba libre, que es cuando comete el crimen más célebre, más conocido de Gabriela Sempi, que ya vamos a estar repasando. Fíjate vos, ¿para qué le dan 10 años si a los 2 años ya estaba preso? Estoy hablando de allá de entre el 81 y el 86. Es condenado a perpetuo, pero después le dan salidas transitorias. Buena conducta. Mató a dos presos, hirió gravemente a otros presos, a guardia cárceles, protagonizó varios intentos de fuga. Y tenía a su disposición seis tipos, seis agentes. Y que lo traían de Chaco a Córdoba, que lo trasladaban para que visitara a su novia y que se ponen a mirar el partido de Argentina y se les escapa. Una persona que además, psicológicamente, no tiene ninguna pericia a su favor. No, 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 tiene un perfil muy complicado. Yo pensaba, vos tenés seis tipos que te vienen, te traen, que le van cebando mate a Carmona cada vez que lo traen a Córdoba, porque cada cuatro meses lo trasladaban. Y en realidad hay una estrategia ahí que quería volver a la casa de Bogotá justamente para estar más cerca de su pareja. Termina haciendo lo que quiere. Digo, si a vos se te ocurre ir a ver el partido el domingo a la sierra, no va a tener seis tipos de, no sé, de donde sea que te llegue. O sea, uno de los criminales más importantes de la historia de Córdoba y del país comercial tiene toda una estructura del Estado a su favor. Un ciudadano común tiene que andar renegando con el Estado porque yo salgo acá del cerro y me encuentro ya con una manifestación. O que el semáforo no me ando, un montón de cosas. La diferencia, anoche lo decíamos, está claro que el sistema penitenciario debe ser para reinsertar en la sociedad y que todos los derechos, todos los seres humanos tienen derechos y demás. Pero déjense, joder, vayan a explicarle a la familia del taxista que asesinó ayer cuáles son los derechos de Carmona. Ayer leía, entre todas estas notas publicadas, tratando de recordar el caso porque había algunas cosas que se nos escapaban. En ese momento, en la década del 80, se hablaba de su historia, que a los cuatro años él ya había estado en un instituto de menores y que ya en ese momento se hablaba de que muchas de estas instituciones, lamentablemente, eran la primaria de la delincuencia. A partir de ahí, él... Desde un orfanato, empieza a cometer acto delictivo y el hecho emblemático ocurre en enero del 86 cuando asesina a Gabriel Ezeppi. ¿Vemos el archivo? Sí, por favor. Hoy comenzó a ventilarse en la Cámara Tercera del Crimen de los Tribunales de la Provincia el juicio por homicidio simple contra José Roberto Carmona, reincidente de 34 años, que ahora está acusado por la muerte de Héctor Bolea, hecho ocurrido en diciembre de 1994 en la cárcel de Barrio San Martín. Carmona le habría aplicado dos certeros puntazos de arma blanca en el pecho a otro recluso durante una gresca personal. El sujeto considerado de extremada peligrosidad de mirada perdida e irreverente no respondió a ninguna de las consultas efectuadas por el tribunal, dejando entrever su peligrosa personalidad. En agosto de 1986 se lo conoció públicamente al ser condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado por ser el autor material del alevoso asesinato y violación de la estudiante universitaria Gabriela Ezeppi. Carmona ha nacido en la capital federal en 1962 probablemente deba pasar el resto de su vida detrás de las rejas por sus constantes reincidencias y el permanente culto a la violencia. A los asesinatos de Ezeppi y Bolea se le suma otro ocurrido en Buenos Aires en 1982. Bueno, la lista, la lista de los delitos. Yo recuerdo, me acuerdo de enero del 86, el verano, Gabriela Ezeppi, hija de un ontólogo muy conocido, va a bailar una noche, Carlos Paz vuelve con los amigos, se le rompe el auto, creo que era un FIA 600, Carmona ofrece asistirlos en la salida de Carlos Paz y bueno, y ahí la secuestra, la lleva en el auto, la viola, la ejecuta, la hace arrodillar, la mata y arroja el cadáver en la salida, en la vieja ruta 9 Sur, rumbo a Toledo. Casi un mes. El fuga, sí. Tardaron en encontrarla. Sí, sí, porque él se fuga en Rosario, ahí comete otros hechos delictivos, es apresado, la policía logra dar que era el mismo, la descripción era la misma, el sujeto que había muerto. Por un tatuaje de Rocky, ¿no? Exacto, que había matado a Gabriela acá en Córdoba y ahí logran sacarle la confesión respecto de dónde estaba enterrada Gabriela Ezeppi. Bueno, y de ahí hirió gravemente, como decíamos, guardia cárcel, mató a dos guardia cárceles. Nadie entiende por qué en la justicia de Chaco, pero digo, uno dice la justicia de Chaco, la justicia de Córdoba, lo vemos todos los días, todos los hechos delictivos que cronicamos son de reincidente, de tipo que tendría que estar en la cárcel. Pero la justicia de Chaco le da salidas transitorias desde el 2014, hace ocho años que va y viene con guardia cárcel, los guardia cárceles vienen ayer, barrio La Violeta, se ponen a ver el partido, Carmona se va, no solo se va, secuestra a un taxista, lo pone en el asiento del acompañante, están tratando de determinar si lo mata antes, porque lo apuñala, algunos más, algunos testimonios dicen que lo deshuella y ahí choca. Vamos a verlo acá, acá tenemos el mapa de Córdoba como para poder entender dónde comienza, dónde estaba él, ahí le había venido, como vos dijiste, le había venido a visitar a su novio en barrio Las Violetas, ahí es donde comienza esta historia que es increíble, en medio del partido de Argentina, vamos a ver tranquilo, la selección, y él se va, y ahí, como decíamos, roba un taxi, lo lleva a rehén, en principio, todo parece indicar que lo deshuella, es más, hoy va a haber a las 11 de la mañana una marcha de taxistas, reclamando por seguridad y demás, es más, en este punto, por favor, veamos el video que es muy fuerte de lo que pasa, uno se da cuenta cómo ese taxi pierde el control y llega en Félix Paz y Santa Ana a esa imagen que estamos ahí, miren lo que es el momento en el que, por supuesto, están tratando de determinar qué pasó, pero lo que se cree es que hay un forcejeo, que precisamente una herida casi mortal al taxista, y sucede esto, miren. Todo parece indicar que lo llevaba de rehén, lo llevaba en la asiento de compañía, frente al taxista, y que en principio lo habría matado antes, lo es malo, parece que lo degolló, un criminal sanguinario, fuera de toda la estructura psicológica, imposible de vivir en la sociedad, qué perito le dio la posibilidad de salir a transitoria. ¿Cómo sale caminando? Como si nada. Claro, y ahí se dirige a unas cuadras y en frente de un supermercado vuelve a robar otro vehículo. Mira, ahí está. Todo esto pasó ayer, mientras estábamos todos festejando lo que estaba pasando con Argentina, ¿no? Y ahí es donde roba. Roba el otro vehículo, el robo de un vehículo de una mujer. Que no es el último que va a estar involucrado, Roberto, porque hay más. Y con ese huye. La amenaza, la hace bajar del auto. Es más, creo que es un guardia de seguridad, ¿no? Cuando intenta acercarse para saber qué estaba pasando. En ese momento, Carmona se escapa en este auto. Si la cámara tiene, la hora viene, era a las 16.32, o sea que se estaba jugando el primer tiempo. Claro. Todavía estábamos sufriendo con el partido de Argentina. Se estaba jugando el primer tiempo del partido. Y ahí tiene un raid largo, seguramente la falta de cómplices y demás estaba desorientado, que termina en Villa Libertador, donde roba otro auto. Y después vuelve. Se va a esta Villa Libertador, pero después vuelve. Vuelve, vuelve. Sí, vuelve. Hay algo raro ahí. Y en esquina de Brown y Agote es detenido. Estaba detenido, camuflado en los festejos. Mirá todo el tiempo que pasó. Terminó el partido y estaba camuflado como un hinche de selección. Un dato clave, la policía distribuye, la policía de cola distribuye el identique, las fotos en realidad de Carmona, de cómo estaba actualmente. Y hay un policía que lo ve que en dos fotos tenía las medias bajas. Y cuando lo ve con las medias bajas, ahí lo reconoce. Mirá, ahí está. Ahí está, esa. Esa es la foto que la forma de usar las medias es como el policía lo reconoce y lo detiene. Bueno, la verdad es increíble, por supuesto que esto va a traer consecuencias. Lo que dice la policía de Córdoba es que ellos ni siquiera estaban enterados de que Carmona venía a la provincia. Supuestamente el servicio penitenciario del Chaco debe informarle a las autoridades provinciales, al Ministerio de Seguridad y a la policía de Córdoba. Supuestamente no lo hizo. En este misterio de cómo funciona el sistema argentino penal. donde de vez en cuando sale uno reinsertado. Ahora, de este tipo de delincuentes no lo reinsertan jamás. Y hay algo que no funciona. No somos nosotros para decir exactamente qué, pero algo no funciona porque esta persona ayer provocó otra muerte. Agrega un nombre más a una larga lista a una larga lista de muertos, insisto, que de haber cumplido con las condenas no hubieran pasado. Es probable que un montón no hubieran pasado. Ni siquiera la de Gabriel. Porque en el 82 a él lo condenan a 10 años. Medio del 82 y en enero ya estaba libre como para cometer ese crimen. Vamos a...